Hoy se cumple el plazo dado por el FBI para cerrar los servidores infectados con el virus DNS Changer. Si bien muchas personas ya han comprobado y limpiado sus PCs de tan indeseable huésped, aún se calcula que más de 300.000 equipos en todo el mundo estarían infectados, de los cuales cerca de 70.000 están ubicados en Estados Unidos, y los cuales, desde hoy, no podrán conectarse a la red. Lo que va a afectar es el acceso al Internet porque él se deposita en el router y cambia el DNS y te reroute, o sea, te redirige a un portal que ahora es del FBI, originalmente era de los hackers, pero ahora va a estar desactivado, o sea, que cuando te haga el reroute, vas a caer en un lugar que está desactivado y no te puedes conectar. DNS Changer fue creado en Estonia para cambiar la dirección del DNS de los equipos afectados, Windows, Mac, Linux y algunos routers, enviándolos a un servidor falso de DNS, bien para robar datos o para mostrar anuncios indeseados. Se estima que el DNS Changer ha afectado a más de 650.000 computadoras en todo el mundo, cuyos usuarios nunca notaron ninguna diferencia, por lo que utilizaban permanentemente los servidores falsos. La intención final es ganar dinero, robar, y eso es lo que han estado haciendo. El virus se dio a conocer en noviembre cuando el FBI anunció la detención de sus creadores, seis estonios y un sujeto de Rusia, quienes a través del virus lograban modificar la configuración del sistema de nombre de dominio, conocida como DNS, y así redirigían los ordenadores infectados a direcciones no deseadas para embolsarse compensaciones por el número de visitas. De los 69.000 usuarios aquí en los Estados Unidos no fueron contactados 19.000, los que sí tienen que buscar seguramente ayuda con sus proveedores de Internet, porque a estas horas ya deben haber perdido toda conexión en las redes. Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América.